En los sets de rodaje pasan anécdotas increíbles que obviamente no se pueden conocer o no se ven en las propias películas, pero por suerte los propios actores o directores cuentan a posteriori algunas de esas historias. Una de ellas le ha ocurrido a Nicolas Cage en la grabación de la película de Renfield, donde interpreta a Drácula. El actor es conocido por ser uno de los más excéntricos de Hollywood y en el rodaje de esta película le ha sucedido algo también extraño, en la cinta que tiene una trama de comedia de terror y donde es el protagonista interpretando al famoso vampiro. Es de hecho que en la grabación bebió de su sangre, como si de Drácula se tratara, pero fue sin querer. Al parecer el propio actor cuenta que los colmillos eran verdaderos, lo cual hizo que se mordiera un par de veces y como consecuencia se bebiera su propia sangre.